¡Hala, qué bien! Ay, me parece que has puesto el dedo delante, ¿no? A ver ahora aquí, quietos, esto es mi dedo. Ay, qué dedo has puesto, ¿eh? No, yo te voy a poner el dedo. Sí, ya me lo has puesto. ¡No, no, no! Ya lo has puesto. No, deja la cámara. Ah, que esta es tuya, ¿no? Sí. Espera, pero hay que limpiarle el objetivo ahora. Hay que limpiarle el objetivo. ¿Has sacado tú ya bien las fotos? Sí. ¿Has sacado? Luego me enseñas, ¿eh? A ver... ¡Machu, nos ha sacado guapos, hijo! ¡Ay, qué rico lo que te ha traído, Machu! ¡Con la gigantón! ¡Con la gigantón nos sacamos! A ver, primero con papá y a Machu te vas a poner. ¡No! ¿Papá y a Machu? Vale. ¿Va a probar la foto de aquí? ¿Va a probar la foto de Jordán? ¿Va a probar la foto de Jordán? ¿Va a hacer 50 fotos a ti solo, sin poder buscarlo? A ver, sácale una foto a Óscar, a Óscar, ahora corre. Y luego Óscar te saca una foto a ti. ¡Venga! ¿Sabes con esa grande? Sí, pues nada la que tiene. Pues venga, con la pequeña. Sí, ya estaba sacando.